Puedes plantearte que vas a seguir o que vas a alcanzar Conformarte con un título o buscar la historia completa Elegir una carrera o una aventura Buscar trabajo o que un trabajo te busque a vos Seguir un legado O perseguir un sueño Estudia licenciatura en medicina, odontología, enfermería, optometría Técnico superior en prótesis dental Visítanos, calle Uruguay, casi avenido Quindo Universidad Latinoamericana Formando los nuevos profesionales de Bolivia Inscripciones abiertas